...explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. De que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa... ¡La casa está en orden! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases. ¡Señores jueces, nunca más! Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. El estudio jurídico Pérez de León y Asociados te asesora sobre temas penales, alimentos, divorcios, sucesiones. El teléfono y WhatsApp para consultas 299-6325-960. Recordá, estudio jurídico Pérez de León y Asociados aquí en Neuquén Capital. ¡Ey, vos que sos cliente desde hace 42 años de la bulonera Neuquén! Contale a tus amigos que en la bulonera Neuquén está todo lo que necesitas. Tuercas y bulones de todo tipo. Además, tornillería para todo tipo de metales y maderas autoperfumantes. Bulones y tuercas para vehículos, remaches pop y mechas, herramientas de mano y eléctricas. La bulonera Neuquén está en Bahía Blanca 487. Horario corrido de 9 a 17 todos los días y los sábados de 9 a 13. Agenda a los números. Llamadas y WhatsApp 299-424-0478 y el fijo 443-1807. La bulonera Neuquén. ¡Sí, sí! ¡La del perrito! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Iniciamos esta edición de hoy 3, 3 de septiembre. ¡Ah, miércoles! ¿Cómo pasa? ¡Qué rápido, ¿no? Bueno, arrancamos con temprano, con buena música. Vamos a ver si podemos colocar como corresponde las cámaras. Y continúa el viento, cosa que a mí me pone en medio de los pelos. Pero bueno, como decíamos ayer, hay que acostumbrarse al viento en Neuquén. Es algo que, mientras yo intento, intento buscar, pero a veces es complicado, ¿no? El tema de las cámaras. Pero ya vamos a mejorar, ya vamos a mejorar, ya vamos a tener por ahí un equipamiento un poco más avanzado. Y bueno, mientras tanto, salimos con esta, ¿sí? Y ahora aparecen dos. No, vamos a poner una sola. Ahí está, ahí está. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Ayer andaba, como es que algunos dicen pachucho, ¿no? Medio, medio complicado estos cambios de temperatura, viento. Bueno, pero con todas las ganas y con toda la polenta de compartir esta mañana. Han pasado muchas cosas. Bueno, por lo pronto, ¿se acuerdan? Hay un Bertolt Brecht, Bertolt Brecht respecto a educación, una vez dijo Interrumpí mi educación a los cinco años para ir a la escuela. Tuve una definición, ¿no? Interrumpí mi educación a los cinco años para ir a la escuela. Bueno, y acá, si hacemos una cuestión alegórica, metafórica, bueno, habría que decir Interrumpí los paros para ir un par de días a la escuela, como siga así esto. Pero hay cosas que, cosas que, políticamente, estaba viendo, ahora tengo, había, rescaté una vieja, una vieja compu y que a veces se calienta y deja de funcionar, ¿no? Pero uno de los temas en esta pelea que hay, en esta pelea que hay, el tema del RIGI, el famoso RIGI, vos sabés lo que es eso, el RIGI, ¿sí? Es un registro para empresas en el cual les permite, se les da tierra, se les da facilidades, se les da exención de impuestos, después de un tanto tiempo se pueden llevar todos sin devolver nada, bueno. Cosa que el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, se negó y encabezado por Bereltinec en Río Negro, también apoyado por el de Chubut, por Neuquén, bueno, para la Patagonia alguna vez. Yo tengo que ser sincero, independientemente de las cuestiones geopolíticas, independientemente de que siempre la torta, el pedazo más grande, se la van a llevar siempre ellos, yo no quería que estuviera en Bahía Blanca, porque allá está todo. Y Bahía Blanca, históricamente, no sé si me lo has escuchado, pero históricamente ha sido el tapón natural de Río Negro, sobre todo, y la Patagonia. Ellos querían hacer un proyecto, hace muchos años, una nueva provincia, y creo que le iban, no sé si a llamar la provincia del Comahue, estaba ese proyecto. De hecho hay un diario, la nueva provincia, con los Mazot, bueno, Mazot creo que es diputado o senador, la derecha de la derecha, porque en Bahía Blanca, viste, Puerto Begrano, La Marina, allá, viste, una ciudad, yo solamente iba una vez cada tanto, porque estaban mis tíos, y era una alegría verlos, mi tío haciendo esos asados de la carne de la provincia de Buenos Aires, que se cortaba con una cuchara, pero por ahí quería salir, viste, una cosa muerta, una, estoy hablando, cuando yo era pibe, ¿no? Pero Bahía Blanca siempre fue un tapón natural de la Patagonia. Incluso, este, y la provincia de Buenos Aires, con querer hacer un trasvasamiento de río, del Río Negro al Río Colorado, porque le faltaba agua, esto en la época de la dictadura, me acuerdo que estaba como interventor militar Aldo Luis Bachmann, en Viedma. Bueno, entonces cuando el gobierno lo hace, y obviamente, políticamente, de decidir que el nuevo oleoducto, y para poder hacer el envase, el traslado, los barcos en el puerto, bueno, vaca muerta, piedras cloradas, ¿no? Piedras cloradas, allá por Sierra Grande. Es decir, devolverle a esa comunidad que vivió históricamente de los hornos, de los altos hornos que Menem cerró, cerró Sapla, cerró acá, la fabricación de hierro. Anoche escuchaba de que ahora con el tema, van a estar importando aluminio, fíjate, el tema de Alvar, van a importar, creo que Moreno lo decía también, desde el lado de Brasil, una acería, creo que me estaba comentando Pablito Acosta la vez pasada, una acería ahí, que tienen ganas de hacer ahí en San Nicolás de los Arroyos, en Villa Constitución. Bueno, la cuestión es que este RIGI favorece a las empresas, a las grandes empresas. Entonces, la información que sale hoy dice que el gobierno evalúa cambiar la traza del segundo tramo del gas, del gasoducto, donde sería directo conectar Neuquén, La Pampa y Córdoba, sin pasar por Buenos Aires. Dice que es más barato, más rápido, ¿sí? Bueno, esto vendría a reemplazar la traza original, dice, de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que estaba pensando, estaba pensada entre Salíquelo y San Jerónimo. Otro golpe, masazo, ¿no? El tema de la provincia de Buenos Aires. Dice, la idea es formar una especie de Y y en vez de un camino recto entre Neuquén y Santa Fe, de esta manera se formaría un nuevo brazo que iría desde la futura planta compresora de Chacharramendi, por ahí pasamos siempre lo que vamos para arriba, La Pampa hasta La Carlota en Córdoba, uno de los nodos centrales de la reversión del gasoducto norte. Bueno, esta es una, otra auto de los golpes, ¿no? El enfrentamiento entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno nacional. En el orden lo tenía por acá, lo tenía por acá, sí, este. A ver, vieron que hay todo un, en los últimos tiempos, los gobiernos kirchneristas siempre avalaron a Maduro, anteriormente era Chávez, salvando las diferencias, ¿no? Chávez era un tipo superior en todos los órdenes, en todos los órdenes, en todos los órdenes, un hombre con formación, un hombre completo, este, era realmente, realmente un tipo preparado, ¿sí? yo la vez pasada te puse estas cuestiones que tiene Maduro, ¿no? Como por ejemplo, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión, hay que hacer como los delfines y las delfinas, porque en todo caso si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas, bueno, si cultivas pollo, por ejemplo, país de punto a punto, los cinco puntos cardinales, no son cinco, la asignación de doscientas mil becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas, bueno, este tipo que es un bruto, realmente, yo no, no, no creo que que se haga el tonto, yo creo que es bruto, en sus discursos nomás demuestra, bueno, pero siempre los gobiernos que esneristas lo han ensalzado y, y bueno, también sabían que con la muerte de Chávez esto, esto iba a venir mal. ahora, tiene estas cosas y ustedes saben que últimamente hubo elecciones en el cual está sospechado ese acto de fraude, nunca mostró las listas, las certificaciones, las actas, nunca lo mostró, y también un analista político argentino, no me acuerdo bien ahora quién, dijo, lo que me llama la atención es que tampoco hubo tanto revuelo para para revertir, ¿no?, esto, esto de la trampa o la estafa electoral, pero bueno, pasa el tiempo y ustedes saben que es como el tema de la justicia, ¿no?, cuando pasa el tiempo ya no es justicia, es injusticia, una información que salió en perfil, no conforme con todo lo que ha pasado, un fiscal, recuerden que la justicia obedece a Maduro allá, el ejército, ¿sí?, la justicia de Venezuela ordenó la captura de González Urrutia, acusado de conspiración y sabotaje, un fiscal pidió su detención después de que el ex candidato no respondiera a dos citaciones al juzgado, el chavismo lo acusa de seis supuestos delitos, ¿quién es este hombre? Este hombre que ganó, y lo quiere meter preso, así como metió preso a otro, a Guaidó, ¿se acuerdan? también, bueno, tuvo un revuelo, ahí una cosa que anduvo por Argentina, pero bueno, me parece que eso es otro tema, pero no solamente no mostró las actas, sino que bueno, ahora persigue al principal opositor, y seguramente va a ser acusado como en su momento lo fue Lula, la Face News, ¿sí? y los premios, recuerden que el fiscal que lo que lo acusaba, Lula después terminó como ministro, ¿sí? de Bolsonaro, y este sí que es un tema que es un tema diario porque pone permanentemente en escena la inseguridad de la mujer, te voy a mostrar una foto, a ver si lo puedo, si lo puedo, a ver, a ver, tengo que traerlo acá, pero tengo que, sí, voy a eliminar un segundo mi cámara, ahí está, bueno, este señor se escapó de la unidad de la unidad 22, ¿sí? para que lo veas, se llama Pablo Alberto Soto, tiene 31 años, se escapó con un fin y lo dijo es para matar a su ex, te voy a hacer cagar a vos y a tu familia, la víctima realizó la denuncia en la comisaría 16 de Neuquén, la policía lo está buscando, esta persona estaba condenada, cumplía una condena por robo con abuso de armas y este domingo con la ayuda de un tercero se fugó, ahora bien, el tema existen estos mecanismos en Neuquén o en otros lugares que tienen que ver con la protección de la víctima, en el caso donde hay convivencia, en el caso donde hay agresiones, hay lugares donde bueno, sacan sacan a la posible víctima a casas de seguridad si es que están conviviendo, ¿no? Cosa que yo he planteado siempre críticamente eso, lo he planteado desde este lugar, la víctima está conviviendo con el tipo, con el abusador, con el maltratador, con el abusador de sus hijos a lo mejor, ahí se dan todas, entonces, corre peligro tanto los hijos que pueden ser propios de esa relación, corre peligro las criaturas y también corre peligro eso, entonces, ¿qué hace la justicia? lo primero que hace es sacarla de esa casa y llevarla a unas casas de contención como para preservarla, bien, ¿hasta ahí? hasta ahí, hasta ahí, bien, es una medida urgente que hay que tomarla en el acto en el momento, ahora, el tipo queda en esa casa y ella está en un refugio, un lugar que no conoce, a lo mejor con otras chicas que están en situación parecida, que también no conocen, entonces, yo lo que veo es acá una doble victimación, por un lado ella es víctima de maltrato y por otro lado se la saca de su casa para llevarla a otro lugar, doble victimación, peligro de muerte y desalojo, vos me podrás decir, che, pero la casa es de él, ajá, y yo te digo, hace años que vengo pidiéndole a la justicia que cuando aparece este escenario de violencia donde el macho tiene toda la idea por más que sea la casa de él, pierde los derechos en favor de su mujer o de su compañera o de sus hijos los pierde no, pero tenemos que ir el tema legal el registro la propiedad me importa tres carajos así que un papelerío es más importante que la vida de una mujer o de una criatura acá acá están cambiando están rompiendo un poco el entongue de los 1600 creo que son registros de automotor un curro donde está metida incluso la federación que vende autos que cobra el intermedio el que se suministra los papeles anoche lo estaba escuchando yo no podía creer en Odisea con Pagni están intentando romper ese entongue de que sale más caro el vehículo de hacerlo todo digital y pero quedarían 15.000 personas en la calle o sea seguimos avalando la corrupción porque el negocio histórico la demora el tránsito bueno pero si lo están haciendo eso me quiere decir que no pueden esgrimir un amparo un amparo aunque sea me querés decir que no se puede como le hemos propuesto al ministro de seguridad cuando vino que estuvimos charlando en la comisión vecinal área centro oeste le dijimos allá allá por el lado de la ruta pasando la ruta hay cientos de autos motos y bicicletas que se están pudriendo ¿por qué no los aprovechan así como hicieron con las cosas de Lázaro Baez ¿se acuerdan? un yacht forma parte mediante un dictamen judicial a pasar parte del Estado Nacional esto es propiedad del Estado Nacional esas motos y esos autos que tienen problemas no los van a resolver entonces una medida como para que vos puedas tener decenas de autos decenas de motos decenas de bicicletas para poder tener una mayor cobertura en la ciudad o en la provincia ¿cómo puede ser que me decía un amigo hay autos que se joden sobre todo yo me acuerdo a fin de año pasado un mes y medio un auto acá parado y en frío hacía frío entonces tenía que dejar la calefacción del auto con la custodia con la consigna ahí ante una situación de violencia casi un mes un mes y medio y se estropean los autos con esto de las consignas pero hay que estar en las consignas cosa que después pasa pasa el tiempo en los días la consigna se va y la situación en general se vuelve a la misma situación tienen que ser casos muy muy excepcionales pero se está desperdiciando elementos que pueden ser utilizados autos que se están pudriendo y pero tienen temas legales bueno pero a ver ¿qué va a ser una chacarita? porque encima es como los desarmaderos en Buenos Aires un día le falta la goma a uno le falta la goma y viste como es empiezan a el mercado interno entonces se van desmantelando porque no hay santos no hay santos ni tampoco hay una decisión política de hacerlo entonces volviendo volviendo a esto de lo que yo planteaba la doble victimación de la mujer me trae a la memoria un proyecto que presenté hace unos años a la justicia y me acuerdo que lo subí vieron que cuando uno quiere armar alguna estructura algún algún proyecto este está esa organización chains que se escribe chance.org dice chejo un tema firmas acá lo hicieron también con el tema de cal bueno que proponía yo y que necesitaba apoyo popular yo proponía que ante el fracaso de las medidas de prevención para defender a la mujer porque en general es un fracaso salvo que esté detenido pero fíjate se escapa y quiere matar a la expareja tiene la tobillera la rompen tienen una orden de restricción no importa tres pelotes miren en Holanda y en algunos países ahora países bajos como le llaman ya se está utilizando ¿vieron el código de barras? bueno acá utilizan el código de barras acá detrás de la mano entonces se arrima entra al banco al cajero lo que uno cree que es ciencia ficción hace un tiempo ya está entonces yo que proponía algo que ustedes se van a reír un chip subcutáneo del tamaño de un poroto un garbanzo debajo de la piel inviolable si vos te lo querías sacar no es como en la cadena vos te lo querías sacar automáticamente avisa ese chip emitía ondas para los tipos judicializados para no estigmatizar porque a lo mejor tiene una escena violenta un suponer y el tipo se va a la mierda y tuvo un mal día bueno pero el que es consecutivamente un maltratador un abusador lo que sea y ni te digo el macho potencial femicida porque esta chica está en peligro de muerte porque cuando el tipo quiere hacer daño no lo para nadie fíjate vos se evadió de la once lo están buscando me imagino como debe estar esta chica no me importa no me importa tres carajos que hizo la chica no la conozco no sé quién es no sé si es una estafadora serial o alguien que se dedica a hacer facturas todo el día para vender no sé no me importa es una mujer que está en peligro y que las cosas se derimen en la justicia esto no es la época del proceso militar donde te chupaban donde te torturaban donde algunos curas te bendecían donde había médicos que te decían para un poco porque no llega esto que ven en la película pasaba y si no lograban nada los dormían los tiraban desde un avión no había el debido proceso que ellos sostienen que puede estar viciado si si viciado tuvieron un juicio tuvieron un jurado tuvieron el derecho que los que fueron asesinados y desaparecidos no tuvieron no me importa en la cuestión de los enfrentamientos lo que me importa es el imperio de la ley la ley para todos en los que mataron a Ruchi y se lo tiraron una perón apenas llegó merecen ser juzgados y castigados por ese asesinato no pero quien se va a tirar contra Montonero me importa tres carajos a ver acá no estoy evaluando estoy estoy poniendo sobre la mesa la igualdad de derechos ante la ley como fija la constitución entonces esta mujer corre peligro de que este tipo la expareja le importe tres carajos el proceso debido de o una separación o lo que sea no ya lo dijo quiere salió para matarla le va a poner una consigna un policía o un auto volvemos a lo mismo un auto que podía estar patrullando en otras partes del mundo las consignas están adentro están adentro en la casa tomá tomate un mate sentate comiste algo está adentro es como que empieza a formar parte de la familia en vez de cagarse de frío afuera o de sol o lo que sea está adentro la consigna y se van turnando eso no sería mejor bueno la cuestión es que si el tipo quiere matarlo va a ser mucho menos con una perimetral y mucho menos con el botón antipánico vos tenés botón antipánico ajá muy bien y vamos a suponer que este botón antipánico bueno pero lo tenés que tener enfrente si el tipo te viene por atrás te mete el botón antipánico en el tujes entonces yo propuse humildemente partiendo de la base y esto vos no lo vas a poder creer que este chip subcutáneo se utiliza para los pichichos si no es muy barato hay algunos que si pero o se colocan para detectar vía gps como bien la mano donde está bueno entonces yo proponía dado que tenemos el CONICET INVAP tenemos la tecnología y las personas idóneas si podemos fabricar satélites como lo vamos a poder adaptar un transmisor subcutáneo que en forma simultánea detecte porque como lo tiene el tipo y no lo puede porque si los llega a sacar automáticamente se disparan todas las alertas entonces cuando el tipo se intenta intenta acercarse a menos de 300 metros se disparan las alarmas para ella para su familia para los patrulleros para la comisaría y para la fiscalía de turno minga que va a poder acercarse y no tenía están utilizando en Río Negro unas pulseras más matreto más o menos esto es un chizo lo vamos a tener a ver la inteligencia artificial está avanzando pero esto lo planteé hace 5 años 6 años por el aumento de femicidios cada día y medio una mujer es víctima de la violencia machista bueno lo subí a chains.org ¿saben cuántas adhesiones tuvo? 500 un abogado escribió porque ahí se podía opinar que en cierto modo era y era estigmatizar a la persona ¿cómo estigmatizar a la persona? claro si vos le colocás un chip y ya lo estás estigmatizando como delincuente y si lo es es un hijo de puta que quiere matar a su pareja es como es como tener en su momento se opusieron al registro de violadores bueno en Estados Unidos está está el informe las cosas ¿viste? vos te las mandás bueno hacete cargo te mandaba una macana hacete cargo ahora paralelamente paralelamente porque ahí en chains.org de todo se pide desde la institución de mi leito en los días en que yo pedí está bien todavía no estaba en las redes por ahí a lo mejor si uno lo pide ahora lo hablé con miembros de fiscalía de fiscalías acá en Neuquén dijeron es una buena medida es muy avanzada y sí sí es avanzada sí mi puerta es carajo avanzada trazada el tema el tema es evitar que muera una mujer mientras yo hacía esa propuesta salió otro pedido en chains.org que en el primer día juntó 15.000 firmas ¿saben de qué? un pedido para que la famosa pizzería las cuartetas en vez de creo que en vez de 8 o de 6 no me acuerdo porciones se corte en 6 o en 8 15.000 firmas en esa primera segunda hora nadie es perfecto a su tierra pero con este chip se evitaría un montón de gastos tecnológicos es solamente un transmisor inviolable vieron que los marcapasos por ejemplo también se comunican tienen información con el cardiólogo a distancia bueno esto es el tamaño de un poroto debajo de la piel inviolable y evitaría un desastre evitaría una tragedia pero uno está acostumbrado porque en tiempo atrás allá por los 80 éramos los loquitos verdes los que decían che pero mire que si pasa esto pero miren que no se le puede dar esos mal llamados jugos a los chicos el producto dietético eso le va a generar un problema de salud el día de mañana che mire que si usted consume esto la soja transgénica puede no miren que el cambio climático se viene podemos llegar a tener con este cambio empezar a tener las tormentas perfectas no pero acá nunca llueve dejaba la pavada se acuerdan hace unos años bueno no porque el río ya aumentó un metro y medio por el deshielo de los polos el mar buenos aires es uno de los candidatos si aumenta otro grado más la temperatura en el planeta el aumento del mar se supone en seis metros ¿saben cuántas ciudades van a quedar bajo agua? pero esto se decía hace 40 años 50 años entonces es comprensible que uno quiera vive el momento y mirá en este momento que está el problema de las jubilaciones que está el problema de la pobreza que está el tema de la exclusión que está el tema de la educación el tema de la salud en este maremán en un crítico sí sí lo que yo lo que yo estoy planteando es una mirada ecológica social vamos a hacer las cosas antes de que se produzcan esa es la mirada ecológica no después por eso está y salió la carrera en su momento saneamiento ambiental sanear lo que ya este se enfermó por decir así hicimos la denuncia acá unos metros se tapa una tapa de cloaca de un sector de un monobloque y días y días días y días fluye la materia y eso más allá del olor es tóxico es contaminante pero hay una desaprensión una desaprensión mirá que lo filmamos lo subimos a las redes sociales primero como broma como que si alguien quiere aprovechar un baño termal ¿no? este bueno tiene acá aguas especiales vos tenés que alguien dijo algo ¿no? y hay que es un arreglo que hay que hacer hace años y sin embargo cada tanto se tapa y esperan días y corren y corren y corren corren hacia la calle es decir ¿cómo se logró esto del tránsito? empezaron a aflojar la cosa ¿cómo es que a cabo te haces el loquito te pones en pedo chocás haces de todo y resulta de que cuando vas a Chile ¿cómo respetas las reglas? ¿no? porque te te chupan así de una bueno porque allá impusieron desde desde Pinochet impuso un régimen militar estricto por eso son tan estrictos con la ley acá empezaron con las fotomultas ah mierda ¿cómo te empezaron? porque encima te dice a ver vos pisas esto está bien porque no saben manejar porque además de desaprensivo no saben manejar y te pueden matar a alguien alguien que está en pedo mata a alguien entonces lo preventivo era colocar las cámaras y persuasión o represión che no hagas esto no te cruces en rojo esto bueno muerte es todo listo represión pero cuánto tiempo vienen las madres del dolor la gente que en la ruta ha perdido familiares todo esto tiene que ver por esta concepción que no le importa a mucha gente lo que pasa al otro anoche yo lo comenté no tengo mayor información he pedido estoy esperando que me respondan que una chica trans creo se suicidó ahí en en la pasarela ahí en la pasarela que cruza la ruta donde dejan los cartelitos esos de amor todo copiar acá se copia todo vieron se copia todo no hay mucho original los negocios tienen todos nombres yanquis anda a Estados Unidos anda a ver si las videras los negocios tienen nombres extranjeros las pelotas ah pero acá viste liquidación no sale 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 entonces en esta sociedad berreta que se ha construido a partir del 76 y en esto coinciden los especialistas anoche lo decía también este filósofo este presentador español cuando te lo publiqué y esto de acá esto de la discriminación hay que ponerse a pensar insisto yo no sé quién es esta chica que está en riesgo de muerte porque este tipo la quiere matar no sé quién es yo sé que hay que impedirlo y que los métodos tradicionales que se está utilizando no impiden que el tipo cuando quiere matar mata y las políticas de contención también del grupo lgbtq las chicas trans que hay que ver toda la historia la historia de represión de ocultamiento a ver siempre digo lo mismo cuántos años tardó Ricky Martin en decir que era puto y todo el mundo lo sabía lo que ha pasado y se ha liberado o después este actor que está todos los días ahí en televisión también que hacía de galán hasta que blanqueó ¿por qué? ¿por qué propiciar y sostener una sociedad tan hipócrita? hace un tiempo a la asociación de meretrices argentinas yo estaba en una radio en Río Negro y llevé invitamos a dos o tres chicas que trabajan meretrices prostitutas hay toda una discusión hay toda una discusión ¿sí? incluso la gente progre anoche la miraba miraba haciendo sapi en duro de domar un poco con odisea de carlos pagne y esta chica petersen pet la rubia surgió un momento porque estaban hablando de las amigas del presidente y entonces entran gatos liebres culebras sapos entraban ¿no? al macho cabrío Fernández bueno alguien planteó bueno yo no estoy de acuerdo con la prostitución y yo soy de la idea de que hay un principio constitucional me va a decir ah pero esto lo dice mi ley me importa tres carajos yo tengo más edad que mi ley lo dije antes en tu casa porque lo dice la constitución hay un artículo que dice los actos privados de las personas corresponden únicamente a ellos y a nadie más entonces si las chicas los chicos o quien corno sea quieren prostituirse en su casa o en algún lugar es su vida la otra biblioteca dice bueno pero ese es el paso a la trata en algunos casos sí la asociación de meretricia decía no la tenemos en claro el tema de la trata es con chicas muy vulnerables muy jovencitas que está fuera de nuestro radar pero la prostitución a ver históricamente acá sabe cuántas chicas era comentario de los profesores no se pudieron pagar la carrera después se fueron a la mierda bueno algunas están acá alquilando su cuerpo y cuál es el problema cuál es el problema que te molesta que cada uno haga lo que quiere con su vida mientras no perjudica a los demás ahora en este caso que fue un suicidio no sé si comentaban creo que un tema una discusión en el caso del suicidio como me decía Vicente Citolema en su momento es qué mensaje está dando el suicida qué quiere decir nos está diciendo algo nos está interpelando si es un caso amoroso le está diciendo al otro vos me hiciste mierda si es un caso familiar si es un caso de abuso si es un caso de maltrato hay gente que se ha suicidado por haber sido abusado hay otros y otras que lo pueden medianamente sobrellevar pero otros se han suicidado no han soportado hay una película danesa muy interesante que ya es vieja que se llama la celebración es un reencuentro ahí todo familia muy concheta rica y llega llega todo el mundo y llegan los hijos y resulta que el padre abusaba de de los dos de los dos hermanos ella y él de que eran chiquitos que gran revuelo porque se largan a hablar en público y la mujer la esposa la madre bueno las cosas que dicen estos chicos porque también pasa eso bueno acá alguien se suicidó que nos está diciendo que llegó un momento que no pudo soportar traspasó el borde del dolor y hay mucho suicidio además por esta falta de expectativas sobre todo en sectores juveniles sobre todo en sectores juveniles que no siempre tienen prensa pero se suicidan porque creen que ya no tiene porque no hay contención como dicen los especialistas bueno o sea que hay muchas cosas que tenemos que trabajar implementar todos los mecanismos de prevención y asegurar todo lo que se pueda y más para cuidar a nuestra gente si es así como me dijeron bueno antes pasaba también no te podés suicidar porque te peleás con una pareja porque el tipo o la tipa sigue viviendo y vos no o sea siempre hay siempre que llovió paró ¿no? yo sé que hay historias y hay encuadres jodidos de mucho dolor yo te lo conté anoche muchas chicas no creías que todos llegan a ser como Cris Miró como Florencia de la V no muchas vienen de lugares muy pobres muy jodidos donde no se podía mencionar vivían en un clóset tuvieron que emigrar muy jóvenes del norte del norte sobre todo y y empezar que hacer y el prostituirse para poder sostenerse y para poder sostenerse en la prostitución incurren en la droga y en el alcohol para poder soportar esa vida de mierda entonces viste antes de poner así el dedito hay que ir más allá como en las cuestiones que que hablamos de moral y de ética así que a vos te importó más cuántas porciones debería cortarse y tener la pizza en las cuartetas a un chip sucutaño que evitaría matar mujeres y que encima lo usan los perros como una especie de GPS vos sabés dónde está bueno acá había que agregar algo ya está la tecnología ya está pero bueno hay que tener hay que ser ético como decían los griegos ético pensar en los demás es así de sencillo no hablo de moral viste porque nuestra moral está muy flojita como dice Groucho Marx estos son mis principios pero si no les gusta tengo otros acá es fácilmente cambiable acá es fácilmente cambiable todo por la guita por eso yo había visto un cartel el otro día creo que lo tengo por acá un cartelito que se refería a un tema de derechos a ver bueno por ahí no lo voy a no lo voy a vieron que a veces cuando uno quiere buscar algo pero tenía que ver con respecto a a un cartel que pide derechos y que yo estoy absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo en que en que sea así pero bueno este este cartel está esgrimido bien una movilización que se usaba para reclamar algo bueno yo yo voy a seguir insistiendo a ver no sé por qué me no me toma no me toma la máquina esto pero bueno no qué cosa eh se quedó se quedó plantada a ver ahí bueno no no hay caso no logro no logro este pero yo sé que estaba estaba por acá en a ver si acá en escritorio denme en un segundo si por favor porque es bueno es bueno esto compartirlo eh porque tiene que ver a cuento viene a cuento de lo que estamos hablando y acá está ¿quién dijo que no? acá está bueno yo el otro día vi este cartel lo ven acá ¿sí? voy a cerrar mi cámara este cartel que está ahí está guagleardo quiero bajarlo un poco a ver si ahí está este cartel dice en defensa de nuestros derechos yo jamás iría en contra de sus derechos el problema es que sus derechos pisotean los derechos de los chicos y como lo digo siempre ustedes compañeros compañeras gente muy buena ojo se olvidan de que sin los chicos ustedes no existen no tienen sueldo no tienen vacaciones no tienen casas no tienen auto no tienen nada sin chicos ustedes llegaron como digo siempre ustedes tienen una casa a lo mejor pueden irse a la gruta tienen mutual se enferman tienen cobertura tienen licencias tienen beneficios como todo asalariado bueno los chicos pobres no van a llegar como si ganan así entonces por ahí yo discuto un aspecto no lo que ellos tienen que defender su salario su salario tienen que defender ese es el objetivo del gremio porque también está esta discusión acerca de la injerencia en los aspectos pedagógicos que Ariel me decía el otro día no pero los maestros estudiaron trata si 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 hay gente que no estudió y a lo mejor tiene mucho más experiencia en hacer algunas cuestiones de hecho pues fíjate que en la universidad del Comahue está contemplado la figura del idóneo que es un idóneo un idóneo es alguien que sabe igual o más que alguien que hizo la facultad o alguna carrera entonces yo estoy de acuerdo en esto de la defensa de nuestros derechos me parece perfecto lo que sí lo que sí cuando dicen estamos en en defensa de la educación pública ahí ya ahí ya yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque si vos me decís que defendés la educación pública la educación la educación no tiene nada que ver con salario educación es un tema pedagógico ¿si? chicos ahora vos me podés decir bueno la educación tiene que estar bien paga si si absolutamente absolutamente pero sabes que mañana hay en el ahí en el quirófano del hospital Castro Rendón hay una operación programada bueno ¿qué va a pasar con esa operación? se juntan los profesionales este se comienza con todos los preparativos voy a centrar la pantalla y viene el médico cirujano viene el anestesista y el anestesista en la mitad de en la mitad de de la operación dice bueno hasta acá llego ¿cómo hasta acá llego? si hasta acá llego porque no estoy cobrando lo que corresponde así que voy a trabajar la mitad pero está loco y no pero entonces por eso está esta discusión vos no podés o operar o anestesiar a la mitad porque ganas poco ¿lo haces o no lo haces? muy bien optaron por el tema de no dar clase bien ahora los chicos y las chicas que no vienen a la escuela desde hace tiempo agregado a esta cuestión de que llegan mal agregado a que con la complicidad de Aten Cetera y no sé si el gobierno provincial o nacional también que ha dejado que hagan nosotros estamos con los informes que ya hemos publicado no hace falta que los repitamos tan peor peor que hace 30 años entonces uno podría decir mira todos tus derechos en cierto modo fueron cubiertos derechos a la maternidad derecho al nacimiento derecho al pre derecho a esto derecho a aquello fantástico pero los derechos de los pibes es como el tema de las calles la vieja discusión colisionan derechos no no la constitución dice las calles son para transitar bueno las puede cortar es delito no pero una movilización si en otros lugares pues si hay todo un tema no una pueblada general bueno se puede entender pero después que 5 o 6 corte una calle es un delito y si no pero colisionan derechos bueno acá lo mismo dicen colisionan derechos los derechos de niños no colisionan las pelotas los niños y las niñas son el centro de todo sin ellos vos no tenés laburo es más como me gustaría que en algún momento pues yo sé que hay un grupo de padres que está hace tiempo que con amparo pero no en realidad por ahí la medida podría ser che hacemos una convocatoria a padres y madres y durante una semana no mandamos a nuestros hijos a la escuela yo me acuerdo hace unos años una ex alumna mía docente amorosa muy buena persona en la escuela primaria de de parque industrial donde no sé si seguirá siendo el parque industrial un far west pero en esa época era un far west y muchos muchas madres en frente de la escuela estaba el jardín muchas madres y padres optaban por llevar a sus hijos a otra escuela porque esa escuela en especial era un despelote de violencia y la mar en coche un año un año lo sé porque me lo contó ella tuvieron que salir las maestras a la calle a buscar a las familias a convencerlas de que traigan a sus hijos a la escuela porque no solamente iban a cerrar la escuela ellos se quedaban sin laburo por la violencia que había en el parque industrial entonces no hay que perder el objetivo y lo voy a seguir diciendo hasta la eternidad envidio al maestro japonés que no se inclina ante el emperador envidio al maestro del primer mundo que gana bien no tiene que andar pensando si le alcanza o no que tiene todo a su disposición envidio a esos chicos esas chicas esas familias que saben que el que está frente al aula es top pero no top por una cuestión de clase así no no top porque se rompió el culo como anoche yo lo pasaba cuando hablaba con sus alumnos esfuerzo y estudio le decía a sus alumnos y después ética esfuerzo y estudio no en los últimos años acá es ganar la guita con el menor esfuerzo posible es así ganar la guita con el menor esfuerzo posible y eso es la resultante de cómo estamos en serio en serio en serio yo este yo lo lamento lo lamento pero hay cosas que hay que cambiar ¿saben por qué? porque así no podemos estar porque en estos grados y en estos modos y en estos encuadres todo tiene un fin así como todo tiene un comienzo pero yo realmente espero que esto tenga un fin nada es para siempre porque nada es para siempre ¿sí? nada es para siempre este o como dice el tango chau no va más no va más esto ya no va más y si en algún momento se llega a dar una situación complicada si esto llega a comenzar a explotar va a ser feo porque hay mucha bronca mucha bronca uno lo mira en las redes sociales uno lo mira en la televisión hay odio hay odio hay violencia y hay maldad así que las cosas que pueden pasar no me las quiero imaginar bueno ¿qué hora es ya? a las 11 y cuarto hemos tenido un interesante intercambio de 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 ideas vamos a terminar acá vamos a seguir como siempre con la música hasta las 19 y como es ahí volvemos con ya con el grito del silencio no sé si va a estar hoy había quedado en venir el el mar el viernes pasado pero no no anduvo debe haber tenido algún problema así que yo los los dejo descansar ya dentro de un rato hay que poner prepararse para la comida el viento va a seguir y mientras estoy buscando la música como para para que ustedes puedan continuar yo les digo hasta luego les digo que pensemos entre todo estas cuestiones que tienen que ver con con ayudarnos con con poder salir juntos de este atolladero no se salva la gente sola pero bueno lo único que importa es que nos que nos cuidemos y que podamos entender que mañana nos puede tocar a nosotros bueno que la pasen bien hasta luego si si